Si estás cansado de pender de la gente en tu pizzería, quédate a ver este video. Te voy a mostrar este Middle by Marshall trabajando. Vamos a mostrarte trabajando el principal equipo de la pizzería, el corazón de la pizzería y te voy a decir por qué. Aquí vamos a coser una pisa mediana, 12 pulgadas, masa 100% cruda. Y la principal ventaja del equipo es que cualquier persona sin experiencia previa y sin conocimiento en cuestiones de horneado, lo único que tiene que hacer es poner la piza en un extremo de la banda y ahorita la vamos a recibir de aquel lado en 4 minutos 15 segundos, perfectamente cocida y lista para entregársela a tu cliente. Lo único que tienes que hacer como dueño del negocio es establecer dos valores, temperatura y el tiempo de recorrido de la banda. En este caso estamos cociendo a 475 grados Fahrenheit y el tiempo de recorrido es de 4 minutos 15 segundos, es decir, la pisa dura en la cámara de cocción exactamente 4 minutos 15 segundos. Una vez que tú estableces esos valores, en absolutamente todas tus sucursales vas a tener los mismos valores. ¿Para qué? Para darle a tu cliente siempre el mismo producto. Y esto se llama sistematizar. Esto es lo que hacen las grandes franquicias. Esto es lo que hacen Domino's, Little Seasers, etc. Lo que hacen es que tienen hornos de banda y no dependen de la gente. No dependen del criterio de la persona en el horno sobre todo. ¿Y qué es lo que provoca esto? Que le das un excelente servicio a tu cliente. Las pisas siempre en el mismo punto de cocción, independientemente de si es lunes, martes, miércoles, o si no vino Juanita y ahora está Lupita en el horno. Es exactamente lo mismo. Eso se llama sistematizar. Y eso es lo que te permite hacer este horno. Aquí, brevemente, los controles, ya se los mostré, son súper sencillos. Hay tres botones de encendido. El primero es para la banda, el segundo es para el aire, y el tercero es el del motor principal. Control de tiempo, control de temperatura. Así de sencillo. Y pues bueno, aquí estamos ya del otro lado. Tan sencillo como se los platiqué, literalmente hay únicamente que sacar la pisa perfectamente cocida. Este equipo es un mill by Marshall PS540. Tiene una banda de 32 pulgadas, es decir, aquí nos caben al mismo tiempo hasta dos pisas de 16 pulgadas, una enseguida de la otra. Estos hornos son para alta producción, son para pizzerías de alta producción. Y pues bueno, miren, aquí les voy a mostrar la pisa perfectamente cocida en todo su diámetro. Vamos a mostrarles la parte de abajo. Cocción homogénea en toda la masa. Y precisamente esto es lo que el cliente aprecia. Rapidez y una cocción perfecta. Esa es la gran ventaja que te permite dar un servicio excelente a tus clientes. Ya saben, aquí en Chihuahua nuestras puertas están abiertas para cualquier prueba. Si ustedes quieren venir con sus ingredientes, con su receta, a preparar las pizzas y a ver los equipos funcionando, con todo gusto nosotros les facilitamos absolutamente todo para que lo puedan hacer, sin ningún compromiso. Si tiene dudas específicas, no duda en contactarme aquí por WhatsApp, una llamada o por mensajito. Le voy a mandar todo el inventario que tenemos disponible. Y pues sobre todo lo invito a que se suscriba a nuestro canal aquí en YouTube, nos siga en Facebook para que esté al pendiente de todos los equipos que nos llegan. Por semana subimos equipos nuevos. Pues ya saben, si quieren venir a probarlos, aquí en la ciudad de Chihuahua con los menones, es bienvenido. Saludos.